Bueno, muy buenos días, yo soy Gabriel Morena Baslay, soy vicepresidente de la organización Subconsejo de Chimán, Centro y Acuma. Bueno, nosotros estamos por acá, en nuestros territorios de Centro y Acuma. Bueno, nosotros, ¿cómo está prendiendo fuego? Han prendido a los interculturales. Todo esto fue prendido desde aquí, desde allá, a la comunidad almira. Y nosotros estamos veniendo a investigar todo esto, lo que han quemado en nuestro bosque. Y también nosotros estamos acá para que nosotros, que vengan los autoridades, que vengan los nacionales o vengan los ministerios de agua, para que nosotros, para que vengan a investigar todo este esquema, lo que está haciendo prendida de fuego. Y nosotros estamos bien. Porque en este bosque están cayéndose los árboles y los aves, es grueso, están quemando medicinas naturales también, como ivanta, uña de gato, toda medicina. Y también están quemando los animales, peta, maneche, mono, todo lo que nosotros estamos por acá, andando en este sector y Acuma. Bueno, nosotros tenemos que exigir y que bajen los autoridades, que bajen los médicos también. Los niños están enfermos sobre humo, por humedad están totalmente, los niños están cociendo. Como yo estoy hablando, estoy ronco con este juego, estamos peleando, sigue cayendo, quema, hasta donde más vamos a llegar por este incendio. Por eso nosotros, más que todo, nosotros estamos preocupados por los niños. Están totalmente, están cociendo, están mal de ojo, están atacando por este humo. Por eso nosotros estamos queriendo, como están cayendo los bosques, como están cayendo ya, todo lo que están quemando, maras, cedros y otras especies de madera. Y no hay, no hay apoyo de nosotros, tanto los ABT de San Borga, tanto los nacionales, los ABT, que no están viendo este tema. Y nosotros estamos subiendo con este, todos nuestros temas. Y también, como digamos, está acá presente el corregidor de la comunidad palmira, él está bien preocupado por su familia. Y también está preocupado con su bosque, cómo vamos a apagar este juego. Y no tenemos nada, ni mochila difumigadora para apagar este juego. Por eso nosotros estamos, estamos muy, muy preocupados y estamos muy enojados también. Cómo van a prender este juego, sabiendo que los interculturales, porque los interculturales están prendiendo juego, a ellos les vale, y nosotros no, y se prende fuego y se van al Coveni, La Paz, Cochabamba, ellos no están, no están, no viven de aquí del lugar. Por eso nosotros, más que todos nosotros vivimos de aquí, estamos bien preocupados de los que bajen los autoridades nacionales. Y también han venido los de Dicepio, han sacado fotografías hasta Río Yacoma y no han hecho bien su informe correcta. Y por eso nosotros estamos aquí, vamos a montar, vamos a...